Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hace más de dos años, el youtuber conocido simplemente como Reset se estaba volviendo increíblemente famoso, sobre todo entre jóvenes y niños, que les encantaba su sentido del humor irreverente y sus bromas pesadas. Él era un youtuber español de origen chino, el cual cada día conseguía miles de suscriptores y decenas de miles de vistas. Parecería que Reset sería una leyenda de la plataforma, tal cual Fernanfloo, pero poco a poco sus bromas y retos se empezaron a salir de control y se volvieron más pesados. Y es que sus fans le pedían más y más. Es por eso que un día se le hizo sencillo subir un video de una broma pesada, en el que llenó unas galletas Oreo de pasta de dientes. Después fue con una persona sin hogar, le dio 20 euros, algo así como 500 pesos mexicanos, y después le invitó las galletas para que se las comiera. El hombre sin saber lo que ocurría le agradeció mucho y se las comió alegremente. Reset entonces se burló diciendo, y citó tal cual, a lo mejor me habré pasado un poco. Pero mira el lado positivo, esto le ayudará a limpiarse los dientes. Creo que no se los limpia desde que se volvió pobre. Muchos de sus fans al ver el video celebraron la broma, pero otros en cambio se sintieron ofendidos y empezaron a dejarlo de seguir. El caso fue tan polémico que poco a poco se viralizó en todo el mundo, y la mayoría de personas tuvieron reacciones negativas. Es así que empezó a recibir ataques y hasta amenazas. Cientos de youtubers hablaron del tema, y rechazaron la broma de Reset, diciendo que se había excedido. Toda esta presión hizo que Reset volviera a buscar al vagabundo para entregarle más dinero, y luego eliminó el video original, y hasta pidió disculpas. Pero el daño ya estaba hecho. Y el asunto volvió a demostrar todo lo que estaba mal con los youtubers. A partir de ese momento, Reset perdió de una manera terrible su cantidad de vistas y suscriptores, y se convirtió en un paria de YouTube, ya que fue rechazado por toda la comunidad. Pero eso no sería todo, ya que comenzarían un largo proceso legal en su contra, el cual duró mucho tiempo, pero acaba de terminar, y se ha dado sentencia. Es así que una juez de Barcelona le ha prohibido a Reset utilizar YouTube durante los próximos 5 años. Además lo ha condenado a una pena de cárcel de 15 meses, y a pagar 20 mil euros, algo así como casi medio millón de pesos mexicanos. Muchos expertos se sorprendieron con la sentencia, sobre todo porque prohibían a Reset estar en YouTube. Y es que la juez aseguraba que YouTube era el escenario del delito. Ahora bien, la prohibición de la plataforma va mucho más, ya que ordenaron a Reset que borre durante esos 5 años su canal, y le prohíben completamente crear una cuenta nueva. Y es que quien luchó para que castigaran a Reset, fue la Fiscalía de Delitos de Odio, quien apoyó a la investigación. Ahora bien, la juez consideró que el video fue un acto claro de vejación contra la víctima, y que además, la ingesta de pasta de dientes le provocó al hombre un padecimiento físico, ya que sufrió vómitos y molestias digestivas, y que por si fuera poco todo esto, le causó a la víctima daños psicológicos. En el juicio, el YouTuber se defendió, alegando que el video formaba parte de los retos que afrontaba en su canal, y que todo lo había hecho simplemente en plan de broma. También dijo que había pagado 300 euros, algo así como 7500 pesos mexicanos. Esto a la hija del hombre para ayudarlo. Pero la juez le respondió que esta ayuda, no era porque se sentía arrepentido, sino simplemente para limpiar su imagen, y evitar la demanda, que al final, sí existió. La jueza dijo que esta broma no es un acto aislado, ya que aseguró que en otros videos, Reset mostró comportamientos crueles, y que siempre actuaba con víctimas fáciles o vulnerables. Y es que puso de ejemplo que en otros videos, él ofreció sándwiches con excremento de gato a ancianos y a niños, en un parque libre. Reset no negó esto en el juicio, diciendo que si se metía con gente más musculosa, se arriesgaba que le pegaran, ya que dijo que la gente tiene muy mala leche, y que se toman malas bromas. Sobre esto, la jueza dijo, que Reset humilló y dejó a una persona vulnerable, sin hogar, de edad muy superior, que no hablaba los idiomas oficiales de España, y presentaba deterioro por la vida en la calle y por alcoholismo. Además, que su delito fue más grave, ya que difundió todo masivamente en YouTube. Sobre esto, Reset dijo, que simplemente hace cosas para dar el show, y que a la gente le gusta el morbo. Además, gracias a la investigación, se supo que gracias al video del mendigo y las Oreos, obtuvo unas ganancias de casi 2.000 euros. Sí, era buen negocio, pero su castigo es entregar esa cantidad multiplicada por 10. Ahora bien, hasta el momento, se ha ordenado que Reset cierre sus canales de YouTube, estos todavía se encuentran en la plataforma, pero se calcula que en las próximas horas, sean borrados completamente. Y es que él, después de la broma, se había alejado de YouTube, por toda la polémica y los ataques, pero había regresado, aunque no recuperó el éxito que tenía. Ahora bien, por otro lado, los 20.000 euros, esos sí los tendrá que pagar, aunque bueno, le hicieron un descuento, ya que primero dijeron que iba a pagar 50.000, y por último, aunque tuvo una pena de cárcel de 15 meses, no la cumplirá, porque no tiene antecedentes. Ahora bien, sobre esto, los medios españoles también hablan de otros casos, como el chico que le pegó a una mujer y fue condenado a un año y medio de cárcel y hacer un curso antiviolencia, o el famoso caso Cara de Anchoa, en el cual un YouTuber hizo un video ofendiendo a las personas, las cuales él no conocía, y uno de ellos no aguantó y le metió un gran golpe, y después unas demandas. Sí, la plataforma puede ser usada para mal, es por eso que tal vez la juez dio este castigo tan ejemplar a Reset, para que los nuevos YouTubers no sigan su ejemplo, y es que si no, las cosas se pueden salir de control. Ahora que ya conoces el caso de Reset, ¿tú qué opinas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de terror y misterio, llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Aún así, si te gusta el horror, Archivos Miedo es para ti. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.